Mira, me he hecho una trenza para la ocasión. Y con... Voy a dar las cosas. Ani Martini nació en 1999 en Guatemala. Debido a un accidente anestésico en el parto, su madre sufrió un paro cardiorrespiratorio y Ani una lesión cerebral. Ingresó en un programa muy estricto para llevar a cabo una recuperación que parecía inalcanzable. Desde niña no paró de luchar contra todo pronóstico con la ayuda de sus padres. Gracias a su arduo trabajo, al final dio su fruto y consiguió una mejoría enorme. A día de hoy es licenciada en marketing, autora de un libro Vive Retando Escusas y maquilladora profesional. También imparte conferencias acerca de las lesiones cerebrales, ayudando a numerosas familias que están pasando por situaciones similares. Hola, mucho gusto. Yo soy Ani Martínez. Llevo esta semana. Tengo 24 años. Soy maquilladora, autora, maquillista profesional y que ahora he contenido en las redes sociales y es un gusto saque. El gusto es mío, Ani. ¿Cómo empezaste con esto de la divulgación? Empecé por una clase en la universidad. Me dejaron una tarea de hacer un TikTok. La verdad es que yo no lo quería hacer, pero ni bueno. Y estuvo más vista de lo que me había imaginado y por eso empecé. Qué estupendo. Vamos a empezar desde el inicio, ¿vale? ¿Naciste con parálisis cerebral? Desde el nacimiento, por falta de oxígeno, me ayudó para el cerebral o la lesión cerebral, que es lo mismo. Mientras mis papás empezaron a notar cierto atraso en mi desarrollo, por ejemplo, no me pude dar la bolita y así empezó mi historia. Genial. Y de pequeña ingresaste en un programa de recuperación, ¿no? Sí, para hacer ejercicio. ¿En qué consistía? Sí, a los cuatro años empecé el programa en Estados Unidos. Entonces, consiste básicamente en que entrenan a los papás para ser los rehabilitadores de niños. Entonces, ahí entrenaron a mis papás. El programa se divide en cuatro programas pequeños, que son físicos, fisiológicos, sociales e intelectuales. Y estuve en este programa por siete años. Vamos, que no has parado de luchar también con la ayuda de tus padres. Vamos, hasta el día de hoy. Hoy también sigues haciendo deporte y sigues trabajando, ¿no? Sí, así es. Las figuras de tus padres, me imagino que también es un pilar imprescindible en tu experiencia, ¿verdad? Sí, claro. Mi papá no debe estar ahí. Siempre, siempre me ha apoyado, me ha enseñado a que no hay nada imposible y a luchar por lo que quiero. Y qué te proporciona el deporte al día de hoy. Al día de hoy, el deporte es una de las actividades que más disfruto. Hago crossfit, me encanta el suelo. Pues me proporciona, aparte de salud física, salud mental, que es un gran beneficio. Qué importante el tema este de la salud mental, ¿verdad? Sí, muy importante. Es que en redes sociales sí que predomina un poco bonito, ¿no? De la vida, pero también es importante enseñar la cara B, lo mal que se pasa en algunos momentos. Tú, ¿cuándo estás pasando por un mal momento, en qué te refugias? Yo creo que primero en mis papás, en mi familia, en Dios también. Por los malos momentos siempre han existido y siempre van a crecer. Y creo que a veces hay que aprender a conocerse a uno mismo para saber qué herramientas o qué estrategias le funcionan para salir a la edad. ¡Feliz como niño en el charco! ¡Feliz como con dinero en el banco! ¡Feliz estoy que me salvo! ¡Hoy no me quiero dormir! ¡No me quiero dormir! Si pudieras cambiar algo de la sociedad actual, ¿qué cambiarías? ¡Uy, qué buena pregunta! Yo creo que cambiaría que a la sociedad actual le falta mucha información sobre muchas cosas. Y creo que las personas con discapacidad es algo de lo que no se habla, que la gente no sabe qué hacer ante una persona con discapacidad. Entonces, creo que cambiaría la desinformación que hay. Claro, visibilizar más todos los tipos de discapacidades, ¿no? Por ejemplo, estaría bien. Sí. ¿Porque tú te sueles encontrar con muchas barreras sociales, por ejemplo? Pues sí, lamentablemente sí. Aunque muchas veces lo más como siente o lamentablemente hasta se vuelve como normal. Entonces, pero sí. Vale, vale. Porque barreras arquitectónicas, por ejemplo, ¿en tu caso no te sueles encontrar? No, en mi caso no. Pero, por ejemplo, con el tema del lenguaje, a veces las personas no saben cómo tratarme, no saben si escucho bien, si entiendo, no saben si soy tonta o inteligente. Entonces, creo que esas son mis parejas. Claro. Te encuentras también la típica persona que te habla con infantilismo, ¿no? Sí. Todo el tiempo. Es muy típico. Sí. Pues mira, a día de hoy eres licenciado en marketing, ¿no? Entonces, te quería preguntar si tú has tenido algún tipo de adaptación curricular a la hora de estudiar. Cuando entré al colegio, yo entré al quinto primaria. Yo era la única línea con discapacidad en mi clase. Tenía una maestra sombra que me ayudaba con apuntar tareas, etc. En lugar de escribir a mano, que sí puedo, pero se me dificultaba bastante. Entonces, escribí a compu y todas mis tareas y mis exámenes y todo, lo hice computadora en el colegio. Las mayores de estos eran en el colegio, entonces no tuvieron mayor dificultad. Qué genial. Qué bien, porque en el capítulo anterior también entreviste a una persona con parálisis cerebral, pero sí que estudió en los años 80 y no había nada de adaptaciones. Entonces, ¿consideras que estás avanzando en ese aspecto? Sí, es lo que sí y creo que ahora hay más inclusión. Genial. Ahora vamos a hablar un poco de tu libro. ¿Qué podemos encontrar en Vives retando excusas? Bueno, mi libro se basa en el desarrollo del potencial de cada ser humano y básicamente es cómo estar felices a pesar de las adversidades de la vida. Os voy a dejar en la descripción la página web de Ani Martínez para que podáis comprar el libro. Para finalizar, un mensaje que quiera dejarle a las personas que nos están viendo. El mensaje que siempre me gusta y dejarle a las personas es que si te propones algo y lo quieres hacer, no hay nada que te limite. Cuando crees que no puedes hacer porque no está en tu cabeza y muchas veces pensamos que tenemos debilidades, que eso nos impide hacer. Y algo que yo pedí desde pequeña es que mis debilidades pueden ser tus más grandes fortalezas. La verdad que los mensajes tanto este como el que veas en tus vídeos me gustan muchísimo. Os animo mucho a seguir a Ani porque sube contenido muy frecuente y de calidad. Esto es todo. Podéis visitar los capítulos anteriores de la realidad de vivir. Me ha encantado estar con Ani y os animo a seguir también esta página. Nos vemos pronto. Seguimos en la lucha con limitaciones, pero sin límites. Quiero mucho. Esta vida es alegría y yo la vivo soñando.